Hola, yo soy Hanna y bienvenidos a este nuevo video. Como pueden ver, el día de hoy tengo aquí conmigo a un invitado muy especial. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Flores, soy dueño y creador de NICTBN, productos del cuidado de la piel y belleza. Y como pueden darse cuenta, le voy a hacer una pequeña entrevista para conocer un poco más sobre sus maravillosos productos, que por cierto, me han servido muchísimo. Yo he utilizado, ¿qué he utilizado? La línea de... De cuidado de la piel para piel mixta. Principalmente es una crema para piel mixta, la cual está aquí, un serum de ácido hialurónico y una mascarilla de extracta de avena. Y la he estado utilizando por un mes y dos semanas. Aproximadamente. Más o menos. Y realmente he notado muchísimos cambios en mi piel. De hecho, hace ratito me comentaba que, bueno, le conté que a mí me salían muchos granitos y con esto ya me están dejando de salir. Y me contó que es porque mi piel estaba deshidratada y por eso me salían granitos. Sí, principalmente un tipo de piel seca. Salen muchos granitos por falta de hidratación y nutrientes en la piel y acumulación de ciertas bacterias en ella. Bueno, pensaría que normalmente sale acné porque tenemos la piel muy grasa, pero no es así. No siempre es así. Claro que no. El acné puede salir desde problemas hormonales hasta acumulación de sed o simplemente por no lavarse bien, no exfoliarse bien el rostro. ¿Por qué decidiste iniciar con NIC TVN? Desde que yo entré a la carrera, mi mamá pues piensa que pues ya voy a ser un químico por excelencia y que ya sé todo, ¿no? Y en mi familia, las mujeres principalmente en mi casa, las cuales son mi mamá, mi hermana, mi tía y una abuelita, pues tienen, cada una tiene diferente tipo de piel, cada una tiene diferentes necesidades. Ahora ya con ellas pues empecé a experimentar, empecé a elaborar nuevos productos y nuevas creaciones. Una vez que vi que daba resultados con ellas, me recomendaron con más familia, cercana, empezábamos a experimentar con ellas, me empezaron a decir muy buenas características, muy buenos logros. Entonces fue cuando me di a la tarea de, ¿sabes qué? Lanzarlo al mercado. Ok, y a lo largo de todo este proceso, ¿cuál ha sido la cosa más difícil, la que te haya hecho batallar más? El tipo de piel mixta, ya que pues tiene tendencia a seca, tendencia a grasa, es una de las más difíciles de crear. De hecho, la crema para piel mixta que yo tengo, que NICTE B&N produce, es para piel mixta con tendencia a seca, no es para piel mixta con tendencia a grasa. Entonces, el principal problema es recomendar, recomendar escuchar y una vez que escuchas la problemática es recomendar y ver cuál es el mejor tratamiento para el cliente. Ok, y contrario a eso, ¿qué es lo que más te gusta de él? Los logros que tiene, los avances que tiene, eso me encanta, me llena de alegría, son las que me inspiran a seguir creando nuevos productos y pues ver que mis productos son eficaces, eso es lo que más me llena de alegría, ver los avances de cada mujer, ver los avances, la felicidad que ellas notan, ya que pues cuando ellas se ven bien, se sienten bien. ¿Cuál es el proceso de creación de un nuevo producto? Principalmente es escuchar la problemática de las mujeres y de hombres para poder investigar cuáles son las necesidades que requiere su piel, cuáles son los nutrientes. Después sigue la experimentación, la experimentación, hacemos varios test y varias texturas de tipo de cremas, ver cuál es la que mejor tiene, dar resultados, cuál tiene mejor textura y por último, una vez que pase todas estas líneas de proceso, sacan para la venta y pues por último el diseño. Ok, ¿cuál es tu más grande miedo? Ok, mi más grande miedo creo que la mayoría de las personas lo tenemos cuando empezamos a iniciarnos en algo, es el fracaso, una vez que tú tengas ese miedo de fracasos, lo das a otras personas y es que fracasas, entonces cero miedos, hay que tener cero miedos. Ok, ¿y hasta ahorita qué tal te ha ido? Me ha ido excelente, la verdad es que la mayoría de las personas pues tú eres una clienta, tenemos muchísimas muy buenas recomendaciones y si quieres ser promocion, ser promocionera de NICTVN, te espero. Para los que quieran hacerlo o quieran probar tus productos, cuéntanos cuáles son como las líneas que tienes. Ok, mira, principalmente tenemos una en la que tú estás usando para piel mixta de contendencia seca, que requiere una crema de cera de abeja con ácido hialurónico, todos nuestros productos tienen ácido hialurónico a excepción de las mascarillas. También tenemos un serum de ácido hialurónico con más del 50% de puro ácido hialurónico, una mascarilla de extracto de avena. También tenemos una crema para piel con acné y para piel grasa, una mascarilla de café y azufre, un serum de ácido hialurónico del más del 50% con vitamina A, B, C, D y omega 3. Una crema para piel extra seca, que es muy especial ya que hay ciertas personas que tienen problemas de la piel con resequedad, en que viven en climas muy fríos. También con personas con diabetes, entonces es muy buena, es hipoalergénica y ayuda mucho a las personas que tienen alergias. Y pues son todos hasta ahorita. Ok, pues es una línea bastante amplia, pero quiero saber si estás trabajando en algo nuevo. Claro, estamos trabajando en tres proyectos, cuatro proyectos, perdón. Un suero para barba, para nutrir y lucir una mejor barba. Un suero para lo que la mayoría de las mujeres quieren, nutrir las pestañas. Bueno, las pestañas son las que más sufren, ya que todo el tiempo las pintan, todo el tiempo las enchinan, entonces están muy maltratadas y hay que nutrirlas y estamos quedando en un suero para nutrir las pestañas. Y al mismo vez las cejas, un shampoo y un jabón para acné, para exfoliar y remover todo el acné que hay en la piel. Yo quiero todo. Claro, con mucho gusto. Y hace ratito me mencionabas que no eran productos veganos, sino orgánicos. Son productos 100% orgánicos, más no veganos, ya que son a base de miel y a base de cera de abeja. Principalmente soy una persona que me gustan mucho los animales y la vida silvestre, entonces el buscar y encontrar a alguien que tenga buenas características o buenas formas de extraer la miel o la cera de abeja es algo muy importante para Nick TV. Y no solo eso, sino que también nos adentramos más a fondo, sino con personas responsables que cuidan el medio ambiente y que cuidan estos animalitos tan hermosos que son para nuestra vida diaria. Ok, eso me gusta mucho. Gracias, muchas gracias. Y para cerrar este video con broche de oro, Enrique de parte de Nick TVN nos tiene un descuento muy especial. Para las primeras 30 personas, 30% de descuento, más envío gratis en nuestros tratamientos de Nick TVN. ¿Y cuáles son esos tratamientos? Claro, tratamiento principalmente para acné, para piel grasa, para piel mixta, piel seca y ya. Y ya. Muy bien. Y lo único que tienen que hacer para ser acreedores de este maravilloso 30% de descuento es tomar una captura de que están viendo este video y subirla a sus historias de Instagram. Tienen que etiquetarlo a él como arroba Nick TVN y a mí como arroba Hanna de Zoom. Y así de rápido, fácil y sencillo. Así que háganlo. Yo soy Hanna. Yo soy Nick TVN. Y adiós. Yo soy Nick TVN.